Estamos en Radio UNTDF con la licenciada Paulina De Marciani, la coordinadora de la carrera en gestión educativa, de la licenciatura en gestión educativa, y también docente investigadora de la UNTDF. Paulina, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Flor, por la invitación. Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esta propuesta que tiene que ver con la curricularización de la extensión, lo dije bien, que se llama Debates Actuales en Torno a la Gestión Educativa en Tierra del Fuego. ¿Cuál es la propuesta? El año pasado recibimos unos incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias en toda la universidad y desde la carrera de gestión educativa organizamos o propusimos más bien unos encuentros multisectoriales de debate sobre temas de agenda de gestión educativa y de educación en general. ¿Y cuáles son esos temas en agenda? Bueno, nosotros propusimos cuatro encuentros, cada uno se desprende en realidad de las asignaturas de las carreras, entonces los primeros tienen que ver con el primero que es el lunes próximo, tiene que ver con la modalidad de jóvenes y adultos, el segundo tiene que ver con el sistema educativo fueguino y su historia, el tercero tiene que ver con el gobierno y las políticas públicas, y el tercero tiene que ver con prácticas curriculares y justicia social. Y esta propuesta es abierta al público, está pensada para docentes de distintos niveles, ¿quiénes serían los destinatarios o las destinatarias? La invitación está abierta a toda la comunidad educativa de la UNTF, de la provincia, es para docentes, para estudiantes de formación docente también, para personal POMIS también, digamos, todas las personas que integren las instituciones. Por supuesto, desde ya, como tiene que ver con gestión educativa, lo más interesante sería que se sumen personas que formen parte de equipos de gestión, y tenemos varios invitados que también forman parte de, bueno, equipos de gestión de instituciones educativas, pero también de parte de la provincia, se van a sumar bastante. Contanos quiénes son esos invitados y cómo tiene que hacer la persona que esté interesada en participar en estos encuentros. Bien, confirmo los del primer encuentro, porque esperamos que nos inviten de vuelta, y son los primeros que ya podemos confirmar seguro, seguro. Para el encuentro 1 de modalidad de jóvenes y adultos, oportunidad para la inclusión, está invitada en Ushuaia, Fernanda Gutiérrez, que es la directora provincial de educación de jóvenes y adultos, y en Río Grande, Graciela Ferreira, que es vice directora del bachillerato popular, y Mónica Ángel, que es docente de la casa, y además tiene vasta experiencia como educadora popular. Seguramente se van a dar intercambios más que interesantes y también necesarios, ¿no?, en este contexto. Sí, justo pensábamos un poco eso ayer, que lo armamos el año pasado, antes de toda esta coyuntura, y la verdad que viene bárbaro para discutir, debatir, y bueno, como decía antes, poner en agenda algunos tópicos que tienen que ver con la gestión educativa. Bien, entonces, todos y todas invitados a este lunes, lunes a las 19 horas, tanto en Ushuaia como en Río Grande. La idea es hacer una conexión remota entre las dos sedes, para también generar discusiones, y hay un formulario de inscripción que está circulando en las redes, no hay cupos. Bien, importante. Sí, no tiene cupos la actividad, y se entrega un certificado una vez confirmada la asistencia. Perfecto. Bueno, entonces, la invitación está hecha para este lunes, 20 de mayo, esta propuesta que está titulada Debates actuales en torno a la gestión educativa en Tierra del Fuego, encuentros multisectoriales, diversos e interdisciplinarios de intercambio. Gracias, Paulina, por la invitación y por visitar Radio UNTDF. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Paulina.